En estas condiciones está el área donde se encontraba la nave principal del Mercado Central. Parece que ya esto se olvidó. Ahorita está siendo usado como estacionamiento, pero no está en las mejores condiciones. ¿Hace cuánto tiempo es que usted no va a hacer sus compras al Mercado Central de Acapulco? Pues pareciera que ninguna autoridad local lo hace también, ya que las condiciones en las cuales se encuentra son de verdad de pena ajena. El área donde estaba la nave principal que se quemó ahora es un estacionamiento improvisado, con varillas alrededor salidas y basura en las inmediaciones. Está muy tirado, no le meten mano ahorita al Mercado. Por ahorita está tirado todo. Está peligroso porque hay veces que viene uno cruzando, se atora uno con los zapatos o algo y se cae uno y se ensarta uno. Ahora sí que la varilla pues. Hay mucho riesgo porque uno de por sí batalla. Luego con todos los alambres salidos, no, pues va para largo. No, y luego los escombros no ayudan mucho tampoco. Batallamos de hecho mucho para encontrar estacionamiento. Porque luego allá del otro lado, aquí mismo, como la gente de aquí se pasó, donde antes nos estacionábamos, pues la gente se molesta porque no podemos estacionarnos ni nada. Los escombros de lo que fue el arcotecho, que destruyó en su totalidad el huracán Otis, siguen ahí generando contaminación. Ignacio Pérez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.